Mis queridos, mis queridas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y es que con toda esta polémica de los diferentes artistas, actrices y actores, cantantes y bueno, diferentes personas del medio que han salido ahora sí por primera vez en la vida a tener voz y voto de lo que sucede a nivel político, pues han surgido ciertas cuestiones como la de opinión de Laura Zapata, esta actriz y hermana de Thalía, en la que tuve la oportunidad de reaccionar en el video anterior y bueno, pues ella donde básicamente decía unas ciertas cosas sobre los mexicanos y que al final les dije mi humilde opinión, pues ahora ya sacó otro video en el que trata, me imagino yo, de explicar a qué se refería. Entonces vamos a ver ese video, pero no solo ese, de la respuesta que ella dio acerca de sus mismas palabras, sino que vamos a ver qué le respondió el presidente AMLO y el diputado Noroña. Así que quédense conmigo, acompáñenme a ver qué dijo ella, qué dijo el presidente y qué dijo el diputado Noroña. Vamos a ver estos tres videitos y como siempre al final les dejaré mi humilde opinión. Aquí en la descripción les dejo los links a los videos que reaccionan en este momento y también si quieren dejar su apoyo por acá, recuerden hacerlo por medio de ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, empecemos viendo la respuesta de Laura Zapata a sus propias palabras. ¡Ay, qué dijo! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Laura Zapata. Quiero aclarar que la expresión de huevones no era para todos los mexicanos. Fácilmente se vio quién se puso el saco. Los que no producen, los que son las bases de Morena, los que reciben dinero a cambio de voto y cometen este fraude electoral. Yo amo a los que se levantan todas las mañanas, a los que trabajan, a los del campo, a mis queridos mexicanos que luchan y que trabajan. A esos los quiero. Y esos merecerían más dinero, no mil quinientos pesos al mes. Yo me refería a los abusivos, a los que viven de nuestros impuestos por vender su pensamiento y su voto. A esos me refería. Esos son los huevones de México. Gracias, amigos. Claro, porque es que antes, en los gobiernos anteriores, eso de vender el voto y su pensamiento crítico no existía. ¿De qué hablan? Si es que siempre hemos tenido solamente democracia en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, obviamente jamás se pensaría en algo así como comprar los votos a favor de unos cuantos grupos políticos, como se ha venido haciendo por muchísimos años. No inventen. O sea, como antes, cuando de verdad sí sucedía esto, ahí sí no alzaban su voz, ahí sí no alzaban la voz para decir se está violentando la democracia del pueblo. Pero hoy en día, pues repito, claro, como ya les quitaron justamente el bocadito de dinero que se les daba antes porque pues ya sabemos que justamente también estos gobiernos corruptos estaban, pues, confabulados, por así decirlo, con muchos grupos de información, de comunicación, al igual que con, obviamente, canales de televisión que también a su vez, pues, presentaban estas novelas y toda esta idea de lo que significan los medios de comunicación y de cómo, obviamente, estas personas a ser reconocidas, entre comillas, pues, tienen una mayor influencia hacia el pueblo y pues ellos se toman de los últimos recursos porque ya están desesperados y no saben qué más hacer para recuperar esa posición privilegiada que tenían antes y que hoy en día medios de comunicación como YouTube nos han permitido, pues, ver las cosas de otra manera. Así que ya vimos que están molestos porque le quitaron el chayotico. Así que veamos qué le dijo el presidente AMLO. No solo a ella, a todo México, en su conferencia matutina, pero me imagino que referenciándose a las palabras de ella. Vamos a ver que estoy segurísima que él, como siempre, muy diplomático, le dan el punto que es. Le digo a los adversarios que está muy bien lo que hacen. Incluso que la señora esta que dijo que los mexicanos somos flojos es de la señora Laura Zapata. Ni se sabe el nombre de él. A reconocerle su franqueza, porque no es nada más ella. Así piensan millones. Nada más que ella se atreve a decirlo. Chérida, famoso intelectual, letras libres, heredero del grupo formado, aunque se mantuvo alrededor del gran poeta y escritor Octavio Paz. Ahora, con esa visión de lo que son los mexicanos, de lo que somos los mexicanos, qué bueno... porque fuera más claras. Ya no a la hipocresía. El otro señor que dijo que iba a quemar en leña verde, el periodista, escritor famosísimo, leído por millones, Martín Moreno. ¿Y qué dijo usted? De así, este... Muchos. Que antes, este... Pensaban eso, y opinaban eso, pero nada más en sus círculos, ¿no? Ah, sí, claro. Mucha gente. Pero ahora, como estamos viviendo un proceso de transformación, nada más porque también... se están... este... cambiando cosas. Les molesta... hasta... ¿Cómo hablo? Y les molesta sobre todo el cuestionamiento a su conservadurismo. El que... este... se... podamos saber de que son racistas. Ajá, clasistas también. De que son clasistas. Ajá. De que son simuladores que se hacían pasar como gente independiente, progresista, buena onda. Ajá. Ajá. Y que ahora, pues, no. me encanta la honestidad, la franqueza y la diplomacia que siempre tiene el presidente Anglo para decirle las cosas como se las tiene que decir a la gente, pero de una manera bien, en su punto, normalito, sin alterarse, le va poniendo los puntos en las ies a las personas. y es que el tiempo coloca a cada quien en donde tiene que estar. Así de sencillo. Algunos de ustedes me decían, Alexa, ella es una actriz retirada que ya nadie le presta atención y solamente está buscando atención. Puede ser, también. Pero independientemente de lo que sea, si está o no en el medio, pues, que se exprese así justamente de sus propios compatriotas y que los llame huevones. Repito, pues claro, ellos obviamente nunca han tenido que vivir las mismas condiciones de la gente de a pie porque pues han vivido en una burbuja donde lo han tenido todo. Y aquí el presidente les va diciendo, pero ¿saben qué? Está muy bien. Está muy bien que no sea hipócrita. Está muy bien que no solamente lo piense como la mayoría de personas que están en ese grupo de conservadores y que están acostumbrados a que sean solamente ellos los que viven las condiciones de la vida de ensueño, sino que le dice el presidente está muy bien que no sean hipócritas, que no sean mentirosos y que den la cara a la gente y les cuenten lo que ustedes realmente piensan. A mí me encanta porque es real, es cierto. Estas personas están acostumbrados a ver los demás como sirvientes, como personas que trabajan para ellos y que tienen que estar a la disposición del servicio como si ellos fueran la reina del planeta Tierra y es que ni así. Porque insisto, independientemente de si eres quien eres en este planeta Tierra, todos vinimos al paseo de la vida y valemos lo mismo debajo del mismo cielo. Con dinero o sin dinero, con las condiciones que sean, vuelvo y repito, todos nos vamos a morir sin excepción alguna. no es porque tienes dinero o no tienes dinero. Deberíamos ser más compasivos y más empáticos con nuestros compañeros humanos porque estamos en el mismo planeta y aún así esta gente jamás lo va a entender. Ellos quieren acapararse todo el dinero y el poder para seguir viviendo como viven sin preocuparse por los demás. Pero ahí el presidente les dijo, miren, es lo que siempre han pensado, es lo que siempre creen, son clasistas y esa es su manera realmente de pensar, solamente que ya lo dejó salir y ya, esa es toda la cuestión. Así que bueno, pasemos a las palabras del diputado Noronha. A mí me encanta la fuerza que tiene él en sus discursos porque él tiene un carácter bien fuerte y él se exalta y grita y a veces se pone así bien emocionado y pienso que también es otra manera de decir las cosas, cada quien tiene una personalidad diferente, así que bueno, escuchemos qué tiene él para decir acerca de este tema también, escuchémoslo. Águila no caza moscas, no hay duda, pero me veo obligado, me veo obligado a más que responder a una majadera o persona que usa insultos clasistas y racistas para descalificar para descalificar no solo a mi persona sino al movimiento. Hacer una reflexión sobre este odio terrible de la derecha de quienes además se creen oligarcas porque si esta persona fuese adinerada, o sea, de los oligarcas, de los 16 que concentran 143 mil millones de dólares, pues yo entendería sus desplantes, pero ni siquiera, no ha sido afectada por las políticas de nuestro gobierno, al contrario, seguro recibe su pensión de adulta mayor, no ha habido ninguna afectación porque no trabajaba en algún medio que haya sido desplazada porque ya no entran los millones de pesos. Es verdad. No hay en realidad ninguna situación que uno entendiera que le genera este odio feroz hacia el compañero presidente, hacia el movimiento y yo creo que voy muy bien porque ahora se encargó de mi persona, pero además los medios dándole Hernán Gómez dice que no le hace la tarea sucia pero ahí le da tiempo y luego lo reproduce en sus bajaderías. Naco, yo le he dicho mucho a compañeros, compañeras, a mis hijos, mi hija, mi hijo, que no usen ese término porque es un término racista, es un término como cuando le decían a alguien peladillo como cuando le decían a alguien muy mugroso, este, pero Naco tiene esa carga racista, clasista de quien se cree superior y como alguien pobre, alguien de mal gusto, alguien pues que vale menos, ¿no? y con estos bajaderías no son argumentos, justifican su odio, justifican su atropello, justifican su abuso sobre otras personas porque tú no no puedes explotar, maltratar, avasallar a alguien, abusar de alguien si lo crees igual, lo tienes que creer inferior para justificar que lo tratas como casi como si fuera un animal, este, no es un ser humano, ¿no? como los españoles que se debatían si los indígenas tenían muchas gracias si los indígenas tenían alma, si los indígenas eran pues esos seres humanos como los machos que todavía se siguen pensando superiores a las mujeres, los, el patriarcado porque no solo el machismo es una de sus manifestaciones, no es la manifestación, sino hombres que muchas gracias, hombres que se creen superiores a las mujeres, ¿no? toda la misoginia exacta, el patriarcado que están le negaron a la mujer y le sigue negando sus derechos humanos más fundamentales, como yo lo he dicho en las pláticas, hay todavía ejidos donde a mujeres no le reconocen su derecho como ejidatarias por ser mujeres, lugares en donde todavía la mujer tiene que pedirle permiso al marido para ir a una reunión para visitar a su madre, a la madre de ella, no a la, no a su suegra, para hacer determinadas actividades por esta visión que es inferior sostienen malamente, equivocadamente que es inferior la mujer a los hombres y mugroso que es un término como vieron que yo reaccioné muy airado con un senador del PAN porque es un término clasista, mugroso es eso, el peladillo, el, el, hijo o hija del pueblo que los vean así, estos apestosos, estos mugrosos, estos, porque es así, nosotros somos superiores, ellos no, ni la higiene tienen, huelen mal, no, o sea, es esta actitud totalmente majadera de quienes creen que por echarse toneladas de perfume huelen bien pero su interior sale, se refleja, se manifiesta y apestan a kilómetros porque son malas personas, tan podridas por dentro, el odio las corroe, y entonces pues odian todas las manifestaciones de la vida, odian a la vida misma, están enojadas con la vida y por eso desde el hígado sueltan toda su rabia, vomitan todo su veneno, su odio hacia las personas en una actitud pues este deleznable, realmente pero lo grave no es que una persona haga tales manifestaciones, lo grave es que la prensa las maneje reporte índigo, Julio Astillero cabrón, Julio Astillero, no más falta que Aristegui también lo saque, Julio Astillero como la nota, o sea que Hernán Gómez lo maneje, le parezca interesante entrevistar a esa persona, pues allá, allá él que me dice era para exhibirla, este, pero que otros, es la, es la noticia, pues manifiesta su desesperación. Así es, completamente cierto todo lo que el diputado Noroña dice, que por cierto estaba también viendo algunos comentarios en los videos de él y veo que puede ser el gallo de muchos, como dicen ustedes los mexicanos, este posible candidato siguiente a la presidencia en el futuro, a la presidencia de México. Vamos a ver, ustedes me dejarán saber ahí más adelantico porque yo sé que hay varias opciones, pero bueno, no nos desviemos del tema y es que él dice, esta gente se expresa de las personas que tienen bajos recursos como si fueran de lo peor, de lo más asqueroso del mundo. Es completamente cierto, con estas palabras tan despectivas, insisto, de sus propios compatriotas, de justamente ese grupo de mexicanos trabajadores, porque siempre he dicho lo mismo, si existe una palabra en la que yo pueda definir a los mexicanos, esa palabra es trabajadores, son muy trabajadores, a todos los mexicanos que he tenido la oportunidad de conocer se caracterizan por eso, mujeres, hombres, y yo digo, wow, no solo son patriotas, sino que de verdad son muy, muy trabajadores. Y cuando uno escucha a estas personas hablando de esta manera tan despectiva y botando tanto veneno y tanto odio contra, primero, otro ser humano que vino a este mundo y está en el mismo barco haciendo lo mismo que todo el mundo y es tratando de vivir y tratando de ser feliz en este corto viaje de la vida, y segundo, pues con esa actitud despectiva y creyéndose en como que hacen parte de la élite más pro y más impresionante del mundo. Esa gente solamente tiene odio en su corazón y curiosamente las personas de menos recursos pueden llegar a ser más felices. Uno diría, esta gente bien o mal tiene una vida acomodada, bien o mal tiene una situación económica sostenible, viven y se dan gustos muchísimo mejores que los que cualquier persona promedio creería uno que tienen todo para ser felices, pero no, ahí están destilando su veneno, ahí están tratando de colocarle el pie al otro y tratando de que la gente a pie no surja. Y como dice acá el diputado de Noronha un punto que yo no había visto y es que ella en estos momentos no tiene nada que perder, no está perdiendo nada, ni hace parte de un grupo de televisión, ni hace parte de un grupo de comunicación, ni hace parte de los millonarios más millonarios a los que digamos de una u otra manera se pueda ver afectados por las nuevas políticas o cuestiones así, nada, o sea, no es nadie, ni siquiera le afecta realmente a ella a nivel personal, nada en particular, simplemente se cree que está dentro de ese grupo, ella se autodenomina dentro de ese grupo elitista y privilegiado con respecto a los demás, así que, pues lastimosamente en el mundo estamos y a veces tenemos que simplemente tolerar y soportar el veneno de otras personas porque no hay nada más que hacer, pero eso justamente habla de lo que está en su corazón, de lo que está en su vida, de lo que tiene que ofrecer para los demás, eso, veneno, nada más, energía y vibra negativa y es triste porque uno dice esa gente, vuelvo y repito, tiene todo para ser feliz, para vivir una vida plena, pero no, se enfocan en simplemente seguir con esa vibra negativa, de todas formas estoy segura de que los mexicanos están muy bien informados y el nivel y la capacidad crítica política les permite entender que por más que ya hable de un partido como Morena y que hable de unos supuestos votos y cuestiones aquí, cuestiones allá, la gente está muy bien informada y no se va a dejar meter los dedos a la boca, así que aquí tienen estos videos que me ha encantado escuchar y compartir con ustedes, ustedes cuéntenme qué opinan de todo esto y qué creen del por qué ella lo hace para qué o por qué o simplemente para divertirse o porque no tiene nada más que hacer déjenmelo saber en los comentarios y si quieren apoyarme por medio de este video lo pueden hacer por medio de ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito